Juan Pedro, un gusto saludarte, bienvenido. Estamos hablando obviamente con el presidente de Peñarol. Juan, ¿cómo te va? Un gusto. Veo que la producción labura doble canal, eso es bueno. No, tremendo. Lo que pasa es que yo estaba hablando, la verdad. Vos viste cómo es el estudio acá, que es muy amplio, pero es un subsuelo, y es de donde hacemos las llamadas de producción. Y yo para hablar contigo fuera del aire me fui arriba, al primer piso. Entonces cuando se nos cortó, de acá se estaban comunicando contigo, y yo intentaba llamarte, y seguramente vos veías mi llamada cuando ya los muchachos se habían comunicado. Ahora, no se quejen de subsuelos, porque yo he ido a otros estudios, y a los estudios se despliega el mundo. Sí, 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 aparte muy amplio, muy cómodo. Esa es la verdad el tema. Faltan las ventanas. Faltan las ventanas, es verdad, es verdad. Si no van a venir los ecologistas, que te dan consejos, que van a decir, ojo, tienen que poner ventanas. El problema después, esto es como las cosas del fútbol, y cómo se pagan. Claro, y cómo se pagan, exactamente. A ver, Juan, hablemos primero de la parte deportiva. Nosotros tenemos entendido que anoche hubo una reunión de Walter Pereira con el Boca Arias por el tema de Junior Arias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo tuve una reunión con Walter Pereira, alberto no sé. Ah, mirá. Ya hablábamos, en el lado, y bueno, estamos terminando el plantel. La primera preocupación que es un mandado que tengo que hacer es que venga el transfer de Ávalos. Ajá. Lo voy a hacer ahora nomás. Para si puedo destrabar ese tema. Es una cuestión administrativa. Claro. Y bueno, vos sabés que cuando piernes prácticamente el plazo, siempre sobre la hora... Aparece algo. Y esto es como los previos al primero de mayo. En el supermercado o en los almacenes la gente compra de más. Sí, de verdad. Y ahí siempre puede aparecer. Con eso no estoy diciendo nada, pero estamos trabajando en alguna cosa. En alguna cosa que no sé si saldrá, pero... Claro. Para seguir un instante por el tema de Junior Arias. El hecho del conocimiento, la afinidad que hay entre Palma y Walter Pereira, y el hecho que ya han hecho algún tipo de negociación en su momento con Carlos Núñez. ¿Puede facilitar la posibilidad de buscar una fórmula para que en definitiva pueda llegar a Peñaroy? Hay una muy buena relación con Junior, ¿no? Que se inició viejo con Palma, Walter... Son de esos tipos sólidos, ¿no? Sí, sí. Que vos de repente, como hincha, a veces decís... ¡Papá! Pero... Cuídalo a Palma. ¡Papelo toda la noche! No, es que yo te digo más. Mirá, su postura como institucional ante la asociación siempre la defendí. Su manera de cuidar a la institución en lo económico y lo financiero la defendí. Como hincha, como socio, puedo tener algún matiz, alguna discrepancia. Por ejemplo, te digo una muy clara, Juan. Yo no le vendería a los equipos grandes, pero no por un capricho. Simplemente por un tema filosófico. Yo entiendo que también los tiempos cambian. Las negociaciones para el exterior muchas veces se complican. Hay jugadores que también cumplen un ciclo. Yo entiendo que Junior Arias ya cumplió el ciclo en Liverpool y que debe salir para el exterior o para algún grande. Pero es un tema de filosofía. Quizás fue un poco porque uno se crió como con la directiva de mi viejo, ¿no? Capaz que te pasaba lo mismo con tu padre. Sí, a ver, el tema es filosófico. Sin embargo, el fútbol uruguayo cambió mucho el mundo, ¿no? Decida mejor a los cuadros de desarrollo, a los cuadros grandes, que a los jugadores. Porque yo veo que, de raras excepciones, los jugadores cuando pasan rectamente a Europa o a otros, les cuesta adaptarse. Les cuesta, sí. Les cuesta adaptarse. Creo que estas sociedades que se hacen de ganar y ganar son muy provechosas. Ahora, si tú me decís para fortalecer el poderío, pero hay muchas veces que también nosotros fortalecemos, y es un ganar y ganar. Vos sabés que yo veo que hay instituciones que no les quieren vender. Y bueno, y después van a México, a Europa, que están seis meses y vuelven. Sí, sí. O están más tiempo y no juegan. Y están más tiempo y no juegan, a nosotros los clases A. Entonces, está bueno que pasen. Nosotros los cuidamos, los potenciamos. Y bueno, pero bueno, son, aparte, lo que se dice, suelen muy bien. No, eso está claro. Pero por eso, yo también. A lo que se dice internacional. Sí, sí, está claro. Eso está claro. Eso está claro. Te consulto. ¿Tienen el deseo, o pasan las horas y los días, y empieza como a materializarse la sensación de que lo que pasa con Gastón Rodríguez es bastante parecido, por lo menos al momento, con lo que terminó pasando con Murillo, que los papeles de China finalmente nunca llegaron? ¿Y que eso pueda desembocar la posibilidad de que no hacerse para Emiratos Árabes desemboque en Peñarol? Mirá, según nos han dicho los representantes, está todo muy firme lo de Gastón. Para Emiratos. Sí, para Emiratos. Pero ya es como es esto, ¿no? Hasta que no llegue. Fíjate que al pobre Murillo le hablaron de la casa que iba a vivir, del auto. Sí, sí. Pero lamentablemente los negocios no se cierran hasta que se pone la tarasca, ¿no? Sí, sí, está claro. Ahora, Juan, te consulto. Y peor, que hay algunos clubes que le ponen la tarasca y después tienen que estar cobrando por el mundo. Ese es el otro tema, ¿no? Que Palma siempre hacía mucha referencia y yo comparto. No solo lo que vendés, sino la forma de cobrarlo. Sí, igual nosotros también tenemos 100% de efectividad. Nosotros negociamos muy bien y recordá a ver qué jugador nosotros no cobramos. Cobramos. Porque forma parte también de los papales, la garantía. Por ejemplo, el mercado que no me pagan contado y no vendo. ¿Por ejemplo? Sí, esta vez. Sí, sí. Pero te pongo un ejemplo mismo. Hoy el fútbol argentino, que se generan intereses de equipos argentinos por futbolistas uruguayos. La realidad es que está viendo el fútbol argentino. ¿Qué te asegura vos que una modalidad o determinada cantidad de cuotas las puedas cobrar? Sí, solo cuando te... Estaba Grondón y te garantizaba el que manejaba la caja. Igual el fútbol argentino va a tener un cambio... Está en un momento durísimo, pero va a tener un cambio de matriz enorme. Un cambio de matriz de 30 años. De una manera... Creo que se está envejeciendo junto con Grondón. Y me da la impresión de que va a ser un fútbol muy poderoso porque va a ser manejado por gente de empresa. Por eso te digo, yo creo que para el próximo semestre el fútbol argentino están licitando el tema de los derechos televisivos y van a apostar a jugadores grandes del mundo. El fútbol que pasa... El país va a seguir creciendo cada vez más. En FIFA se hablaba que es un poco gruesa. Sí. El fútbol va a terminar como el Netflix. Va a haber un Netflix. Claro. Que se va a televisar todo. Vas a tener acceso a todo. Yo claramente creo que es un espectáculo cada vez más televisivo. Por eso viste que los estadios no son de más de 40.000 personas. Ya los mega estadios no funcionan más. O sea, en las grandes ligas que la gente va, los turistas. No sé si me explico. Sí, sí. El fútbol, las 40.000 personas. Te digo, más. Uno se queda maravillado por tele. A veces que se ve mejor que acá en Camino. Sí, sí. ¿Te acordás que decía Johan Craig cuando el profesor usted va al Mundial? No, porque lo quiero ver. Quiero ver bien. Claro. No hay en televisión, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, son las lesiones. Está bien. Juan, te traigo de vuelta al ámbito de Peñarol. Vos decías hace un ratito, es como el primero de mayo. El super cierra, entonces la gente se adelanta y compra algo más porque el primero de mayo está cerrado. ¿Esto puede generar que si se dan las condiciones y las circunstancias, en lugar de llegar eventualmente uno, pudieran llegar los dos? ¿Te hablo de Rodríguez y Junior Arias o es uno u otro? ¿Por qué no podemos? O sea, yo no quiero decir que vengan ni uno ni otro porque también está complicado y tenemos que cuidar la billetera. Obviamente si escuchara a Washington, queda trae tres. Y también, en definitiva, el ganar, que a uno le asegurara contratar los dos, lleva a ganar y a dar circunstancias definitivas de la Copa Sudamericana. Es lo más barato que hay. Nosotros, en el 2011, que fue la jugada más dudas que hice en mi vida, porque estamos a punto de quedar eliminado en primera ronda. ¿Te acuerdas dónde ponemos con él? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí podríamos haber quedado con un agujero difícil. Pero bueno, hay que apostar, pero difícil que sean los dos. Claro, claro. Juan, el hecho de las contrataciones, porque Peno ya lleva nueve contrataciones, ¿la posibilidad de uno u otro sería la frutilla de la torta o se puede esperar algo más de acá hasta que termine el periodo de pases? Mira, yo no hablo más de frutilla de la torta, porque después me gastan. A veces la frutilla, a veces viste que compra la frutilla y viene verde, si no tiene gusto. Sí, sí. Entonces lo que digo es que, bueno, sucede eso. Lástima que estamos desenganchados del mercado europeo, porque hay mucha gente, hay muchos jugadores que seguramente tienen la expectativa de ir a Europa, y va a llegar el 30 de agosto. Y no se va a haber concretado. No van a ir. Claro. Pero por otro lado, sí, bueno, pero es que lo tengo para el fútbol local, viste. Claro, claro. Son esas cosas que a través de la Liga Sudamericana, que justamente el martes nos vamos a reunir en la función, con el presidente, con Alejandro Domínguez, son esas cosas que tenemos que tratar de buscar, viste. Claro. Hay una posibilidad, que se habló también, que después, extrañamente, todo el año la Sudamericana, la Libertadores, los peores terceros, las Sudamericanas, de la... Libertadores. En la Sudamericana. La Sudamericana, como pasa en Europa, viste. Sí, sí. Está buena la idea, no es mala. Es una buena idea. Juan, las dos últimas. ¿Estás más tranquilo? Sí, siempre. Mira, siempre estuve muy tranquilo. La verdad que durante tres años, sabiendo esta situación en la cual no tenía absolutamente nada que ver, simplemente haber utilizado un instrumento utilizado por los principales bancos del mundo y de todo el mundo, que bueno, que aparentemente fue utilizado por otros... Aunque parezca mentira la posibilidad de ir a decir mi verdad y llevar todas mis pruebas, tener un gran alivio. Así que bueno... Los otros días yo te veía en Fox hablando del tema de la seguridad o la falta de seguridad y por ahí cuando salió el tema que Julio te preguntaba, yo lo que te notaba si era como bastante ansioso de, de una buena vez, ir, sentarse y declarar. Sí, te lo imaginaste, esto es brutal, viste, pero a mí lo que a veces me preocupa porque el ámbito del fútbol se puede decir otras cosas, pero yo creo que hay muchos periodistas jóvenes que activan con una ligandad y la verdad que a veces es llamativo, pero no solo por mi caso, obviamente que hay daños reputacionales muy fuertes con el tiempo, como siempre el tiempo pone las cosas en su lugar. Ajá. Te da la tranquilidad eso, pero lo digo para los que tienen un autófono, me parece muy bien que informen, pero que informen con, con, digamos, con certezas, ¿no?, porque es duro. Si te das una cosa, yo aprendí una cosa, dices, cuando, para romperte una vida vos tenés que tener, y no todos tienen una vida. Ajá. Bueno, por el ejemplo, a ver, a vos se te rompe el celular, eh, se me rompió el celular, te pongo un ejemplo pelotudo, ¿no? Sí, sí. Eh, se te rompió el celular. Pero para, para, para que se dé pena es que tenés que tener un celular. Al que no tiene celular nunca se le va a romper. Entonces, eh, hay veces que cuando te quieren romper una vida, primero tenés que tener una vida. Ajá. Una vida en el buen sentido. Una trayectoria. Y bueno, este, por suerte las cosas van poniendo en su lugar. Lo que pasa es que uno está, hablaba con mi mujer ayer, uno está en el, en el, en el, en el fuego cruzado. Sí, sí, sí. Un tipo que está en el fútbol. Un tipo que está en el sistema financiero. Un tipo que está en el estado empresarial. Que está todo bajo sospecho. Un tipo que está en el fútbol. Obviamente que, este, eh, he salido fortalecido porque, todo porque, con el fútbol, con la FIFA. El fútbol puede decir que soy muy, muy malo como, como directivo, pero nadie, no te lo digo para que me lo digas que sí, nadie puede decir, este, que tuve alguna desviación de conducta en el fútbol. Yo, el fútbol fui para darle, como familia. Fuimos a, como, como tu papá. Como ustedes. Sí, eran otras épocas, ¿no? Yo me acuerdo un momento que, este, mirá, mis viejos tuvieron 23 años de matrimonio y no lo siguieron, obviamente, porque papá falleció en un accidente, ¿no? En el 87. Y nunca tuvieron un sí o no, tuvieron una relación divina. La única vez que estuvieron cerca de, este, de tomar distancia fue cuando mi madre se enteró que mi viejo había, ya levantado, los papeles de la casa que había puesto como hipoteca con otro dirigente para poder empezar Liverpool el campeonato. Bueno, eh, esos son los casos de los dirigentes, que son la gran mayoría. Mm. Sex, digamos, eh, descendente Carámbula, tuvo a punto de perder su casa, y así hay un montón de tipos que cierren. Como decía el, el inolvidable Hugo Batalla, eh, en la política hay enriquecimiento ilícito. Y en el fútbol, por suerte, en el fútbol uruguayo, en la gran mayoría, hay empobrecimiento lícito. Sí, sí, eso sí. Juan, y contame, desde el punto de vista jurídico, ¿en qué quedó la situación ahora? Porque vos fuiste, te sentaste, declaraste, estuviste asesorado, presentaste la documentación. Sí, eh, documentación contundente, no solo mía, sino de expertos multidisciplinarios reconocidos, te diría, a nivel internacional. Uh-huh. Eh, que ha sido muy claro, ahí da muy buena señal, el hecho de que, que si vos tenés, eh, alguna duda, ningún fiscal ni juez, te permite retirarte del país inmediatamente. Claro, claro, hay que decirle a la gente que vos estás acá en Uruguay tranquilamente. Y sin ningún tipo de restricción. Claro, claro. Eso para mí fue un alivio, una señal muy importante, y nada, ahora lo que estoy esperando son los plazos normales para que me den la falta de mérito. Ahí está. Ya es lo que, ya está, con eso estoy muy tranquilo, pero siempre estuve tranquilo. No sé si, eh, mucha gente me pregunta, pero cómo ha dicho, es loco, llame, como, como si a vos, que yo, te, ven a declarar por la, por la muerte de Kennedy. Claro. Obviamente que la vinculación tenías haber utilizado a una fiduciaria controlada, por las autoridades suizas, que trabajó con los principales estudios y bancos del mundo. Yo no tenía por qué saber A ver, pero que tu hermana es escribana Abogada, abogada Lo he charlado mucho Todo este tema de los Panamá PM Hablamos mucho del tema Y me dio una visión y un panorama De una serie de cosas que claro Que la gente habitualmente no sabe No, es un tema muy técnico Porque la gente A ver Fíjate la pasta de dientes que usás Vas a ver que De donde seguramente No sé cuál, se dice Tanto INC que Pela World De repente Las gaseosas y todas las cuestiones Son Las compañías internacionales También Lo usan para no tener doble tributación Aparte hay Mucha gente que quizás quiere Tapar algunas cosas Mala gestión, diciendo no Los que tienen Una casa En una compañía del exterior Uruguaya No pagan impuestos No, pagás impuestos Pagás impuestos al patrimonio Pagás A veces más impuestos Que lo que hubieras a nombre propio No lo hacen No lo hacen para Para entender nada Lo hacen para protegerse Hay temas Succesorios Hay temas de contingencia Hay temas De lo que sea Que Evidentemente Facilitan La estructura Ahora Es una cuestión Claramente técnica Mucha gente No la entiende O Hay gente Con mala intención Que hace entender Que es todo un mundo De Como se llama Oscuro No Esto es así Punta del Este Fundamentalmente Se nutrió Inversiones lícitas Argentinas Generalmente Canalizadas A través de compañías Extranjeras Y bueno Este creo que Ha dejado un montón De dinero acá Y de trabajo Pero digo Es un tema técnico Para hablarlo Para discutir Pero bueno Nada Bien Lo cierto y lo concreto Es que Fuiste Declaraste Estuviste con Jorge Barrera allá Saliste allá Te tomaste un avión Te viniste para acá Y no pasó absolutamente nada Si Tranquilo La verdad que Tiene que hacer Algunas cosas En Buenos Aires Pero Te vine para Para Dar señales claras Claro Claro Juan La última de mi parte Yo sé que Pírrit Te quiere hacer una consulta Vinculada a Peñarol A ver Yo soy de los que piensa Que muchos dirigentes Estuvieron mucho tiempo Sin hacer nada En cuanto al tema De la falta de seguridad En el fútbol Pero que acá también Hay un tema muy fuerte Muy grande Muy claro El Ministerio del Interior Que tiene que aportar Lo que hasta ahora Desde mi punto de vista No ha aportado Vos los otros días En Foxio por Radio Para mí fueron declaraciones Muy contundentes De que si hay que perder puntos Lo perdemos Si hay que perder campeonatos Producto de esto Lo perdamos Pero no vamos a transformar Una joyita como el campeón del siglo En una especie de estadio fantasma Producto de Que se generan situaciones Por ejemplo En la Cataldi Con un sector Un grupo De la barra de Peñarol Que ustedes están dispuestos A frenar en función De tus declaraciones Y yo lo que decía era No escuché nunca Por lo menos En un montón de años Un dirigente De un equipo grande Del fútbol uruguayo Sobre todo en Peñarol Que dijera Si tenemos que perder puntos Prefiero perderlos A no perder Lo que es en definitiva Nuestro propio hogar Y nuestra propia casa Pero está claro Cuando yo digo De perder puntos Es Evidentemente Hubo Inclusiones Que Quisieron De ganar campeonatos Aspensa De los Tampoco Es deportividad Yo lo que quiero decir Es lo siguiente Si tenemos que transitar Desde el punto De vista personal O institucional Que Cualquier elemento Va a ser Lo más Económico Yo creo que Encomendé A A Walter A la reunión Con El secretario Vázquez Walter Pereira Y algún otro Muchacho Para Ponernos a disposición Ponernos en las manos De ellos Nosotros queremos Solucionar el tema Vamos a comprar Las cámaras Con un esfuerzo Muy importante Porque de esa manera Nos vamos a ahorrar Un montón De dinero Que gastamos Que yo te dije Que gastamos casi Más de un millón De dólares De seguridad Es tirado a la basura Porque no Se recupera Pero No es eficaz Claro Vos tenés una realidad Hoy Jugaste 5 o 6 partidos En el campeón del siglo Y en 3 hubo en la Catali Problema importante Y el otro día Fíjate vos Lo que es el tema El otro día Era un partido De homenaje Estaba full La Catali No pasó absolutamente nada Yo mirá Yo no quería ir a ver Una cosita Los baños Que hemos hecho Quería que fueran a ver Para las tribunas De lujo Los especialistas Nos decían Que la gente cuida Pero estos son 40 Yo creo que me quedé corto Largo Cuando dije Es de 40 100 Esos tipos Evidentemente Seguí con atención Lo que decía Un experto español Y eso Y hay que hacer Como círculos La persona Que no tenga entrada A 3 o 4 cuadras De ahí No puede entrar Ni acercarse Si, si Vos los otros días Tenías en el partido Que hacía referencia Tenías 50 o 60 tipos Sin entradas Agolpados Por la única puerta de acceso Para lo único que estaban Era para saltar Los molinetes Y meterse en la tribuna Entonces Evidentemente Tenemos que ponernos En manos De los que saben Tenemos que tener Nuestras culpas Todos tenemos Que entrenamientos juntos Pero tenemos que tener Estoy convencido De que El ministerio del interior Con la ayuda del fútbol Va a solucionar Este tema Y eso Es una gran cosa Que pueda tener El fútbol Solucionar el tema De la violencia ¿Vos sabés La cantidad De sponsors Que nos estamos Perdiendo? Sí, no tengo duda Pero te perdés Pero te perdés sponsor Te perdés El veterano Que va con el hijo Los otros días Me decía un amigo Gran amigo De toda la vida Gran enfermo Híncha de peor Que lo digo con todo cariño Porque yo es alguien Que quiero mucho Es avisador nuestro Además La hija le pedía Ir al estadio Porque tiene un palco Con un grupo de amigos Y la hija no conocía El palco y el estadio Y la llevó Y a los 10 minutos De llevarla La chiquita Lo único que miraba Era la tribuna Lo que estaba pasando En la Cataldi Me parece Entonces Fíjate vos El concepto Nuevo del fútbol Es que vaya a la familia Que vaya al espectáculo Estamos pensando Hasta Ver la posibilidad De hacer algún espectáculo Antes Para que la gente vaya En definitiva Es otro concepto Del fútbol No es El fútbol De ir Todo gris Queremos que la gente vaya A esa pasión No decís vos O sea El plateista El buta aquí Va a haber plateas Estamos un poquito Atrasados también En la En la En la En la Y queremos Que vayan a disfrutar El otro día Fue disfrutable Este Y eso Queremos Claro Te pongo un ejemplo Juan Este Hablando de Calzón Quitado Este No es lo que es El área de estacionamiento Que Peñal Progresivamente Viene tratando De mejorar el entorno De lo que es Ha mejorado mucho Claro Es cierto Pero te digo Aquellos que paran Prácticamente cerca De la ruta Unas cuantas cuadras Cuando hay un evento Muy importante En cantidad de gente ¿Sabes cuánto están Cobrando los que cuidan El auto ahí? Que se lo tenés que dar Antes de que llegues A la cancha 200 pesos Y te miran Y te dicen Y mirá que si no me lo dan No sé No te garantizo Eso es lo que pueda pasar Después O sea Te están diciendo Si pará Si no me da los 200 pesos El auto termina todo rayado Pero ¿Sabes lo peor Juan? Porque Escuchá Dejame decirte esto Porque yo lo viví con uno Porque fui expresamente Paré el auto ahí a propósito Y me puse a hablar Con uno de ellos De esos 200 pesos ¿Sabes cuánto recibe El que los guida? 50 No pero Pará Pará Que quiero aclarar Nosotros Los estacionamientos Propios del club Los maneja el club Si si Por eso te decía No te decía El área del estacionamiento No no Por eso Entonces ¿Qué pasa? Ahora la gente Está presta Primero bueno Tenemos un proyecto Con el ingeniero rival Que va a solucionar Definitivamente La conectividad Pero mientras tanto La gente se va acostumbrando Y va dejando Los autos No sabía eso Estaría vivos En este país Por eso culpa tremenda Y decía Que había que importar Nabo Para mejorar la raza Aunque te parezca mentira Pasando Siete cerros Porque ahí se hace El embudo Cuando sale la gente De la Damiani De la Cataldi Pero ya estamos Buscando conectividad Y mucha gente Ya está estacionando Está yendo menos autos Están estacionando Cerca de Zona América Están por la Por la 8 O sea que Que ya la gente Se está acostumbrando Y el otro día La verdad Salí muy rápido Tenemos una colaboración Muy importante De la policía caminera Este En cuanto a que Por ejemplo Hay semáforos Que poniéndose ellos ahí Los 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 cortan Entonces Sale fluidamente Pero bueno Hoy los estadios del mundo Están Son así Me decía el otro día El presidente De la Atlético de Madrid Que bueno Que El estadio De ellos Están haciendo Un nuevo estadio La Peineta Que es un estadio Maravilloso Pero claro Con la Cerca de De Baraja Porque claro Lo que cuesta Onde está el Manzanares Paga con creces El estadio O sea Una cosa Lógica Que va La sanción aquella La Peineta Fatal del Progreso Sí, sí Las ciudades Se van extendiendo Y los estadios Tienen que estar En un lugar Como el que tenemos Nosotros Bueno Todos los estadios Es nuevo Real Madrid Tarde o temprano Va a tener Por eso compró El estadio De Bebas Compró Florentino Pérez Que debe ser De los mejores Dirigentes del mundo Compró Un montón de hectáreas Porque sabe Que tarde o temprano Ese lugar Es mítico Va a tener que sucumbir Ante una oferta No se sabe Lo que vale El metro cuadrado Ahí El centro De La Castellana El mejor lugar De Madrid No sé Lo que puede valer Y él sabe Que tarde o temprano El Madrid Va a tener que hacer Un nuevo estadio Fuera de ahí Juan, te agradecemos Mucho por estar Después te voy a acercar Un libro que yo leí Ahora cuando me fui Unos días De vacaciones Con mi mujer Que se llama Los borrachos del tablón De Pablo Carrosa Y algunas de las cosas Salvando la distancia Porque Argentina son Dívese más que nosotros Están pasando también Aquí en nuestro país Te pongo un ejemplo De lo que decía el libro De lo que pasa en Argentina No estoy diciendo Que esté pasando acá Simplemente para poner Una especie de ejemplo De lo que pasa En la República Argentina El trapito Que es el que cuida el auto En Argentina De esos 200 pesos Por hacer un símil Con lo que yo te decía recién La tercera parte Es para quien cuida el auto Las otras dos partes Es para el jefe de la barra Y para la policía Esto pasa en la República Argentina Hay una cosa diferente Que está muy relacionada La clase política Con los barra Es verdad Y acá eso no pasa Es verdad Es verdad En Argentina es Una directa convivencia Sin ningún tipo de duda Entre los políticos Y los barra Y los pesados Y los barra Exactamente Eso una diferencia sustancial Que por suerte acá no pasa Juan gracias por estar Estamos en el final Te agradezco estos minutos Un gusto Adiós En la palabra del presidente de Peñal Juan Pedro Damiani En Tirando Paredes Aquí en la mañana De la 10.10